¿Qué tal amigos? Vamos a ver, o voy a reseñarles más bien este gran episodio de Homero el Grande. Justamente esta es la parte interesante donde está Homero Simpson ya jurando con los magios, la sociedad secreta. Bueno, ya les he contado en este video pasado de qué se trata. Así que pues ya está jurando y podemos ver que está jurando sobre un libro que le está poniendo este señor con el sombrero ese de los magios, con el signo de los magios en la frente. Y bueno, vemos por ahí que está el triángulo Illuminati. Por otro lado, por acá está también el compás y la regla de los mazones. Y bueno, al centro el gran martillo doble de los magios. Y bueno, pues ya está jurando aquí y está diciendo precisamente Homero que si no cumple, que se quede panzón y pelón, ¿verdad? Entonces pues al momento de hacer el juramento ya dice un otro miembro de la logia, dice Moe. Pero no podríamos cambiar el castigo porque pues este cuate ya está así, ¿no? O sea, que muy seguramente va a romper el juramento y pues él ya está así, ¿no? O sea, es una ridiculez cuando realmente es parecido pues al ritual, ¿no? Así que a lo que le dice el sumo sacerdote le dice, bueno, ya, no, ya, si son los juramentos de los magios y ya, este, bla, bla, bla. Y vámonos a tomar este, un brebaje ahí que les pone, ¿no? Eso es lo que pasa al principio y luego vamos a ver una parte muy interesante. Aquí tenía un problema Homero en su, pues en su tubería del subterráneo. Y tiene a un fontanero o plomero ahí viendo el problema, ya tienen hasta ahí el agua, la cintura. Y le dice el señor, pues honestamente, no, no le hallo, ¿no? No puedo. Entonces, lo siguiente es muy interesante. El fontanero le dice que en unas cuatro semanas ya se lo tiene. Y luego ya Homero Simpson muy confiado le dice, ah, sí, entonces. Entonces, luego le pregunta, ah, sí, 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 le dice el fontanero, ah, sí. Y entonces Homero saca un librito de allá de su espalda y le saca, pues ya, le dice, ¿qué tal si le den un saludo? De este, entonces ya el, el, es que tienen que verlo, miren, está bien interesante el saludo. Dice, un saludo de esta forma. Y duden lo que sea el, el saludo especial de, de los mazones, ¿eh? A lo mejor lo reveló realmente aquí Homero. Más o menos el segundo paso es este. Si ven, hacen un triángulo. Incluso en medio del triángulo queda un ojo, el ojo del fontanero. O sea, es perfectamente como el triángulo iluminate, si ven. Se toman del brazo derecho y luego se toman del, agarrándose del brazo todavía, del hombro, del otro brazo. Y, ¡guau, guau! Entonces hacen eso, pues ese saludo. Duden lo que sea el saludo especial, ¿eh? Así que, si necesitan algo, a ver si lo pueden. Háganlo, háganlo, quinquite. Y ese saludo especial de, que, ojo, sí hacen eso, ¿eh? Por si ustedes no sabían, en las logias secretas, o al menos en la amazónica, sí dicen que tienen un saludo especial. Entonces hacen favores especiales, o sea, para que entiendan bien esta escena, lo que pasa es que, como no se sabe en el saludo especial, o el saludo secreto, todas las personas, pues simplemente no, no hay este, no hay favor especial, no hay trato especial. Sin embargo, pues la hermandad mazónica, si hace esto, pues, o sea, ya cuando descubren que es un hermano que te da el saludo especial, pues ya, ahora sí hacen las cosas ágilmente. Y pues esto es muy chistoso, la verdad, tanto en la realidad como en lo ficticio. O sea, aquí lo parodian como que, pues, es un absurdo, ¿no? O sea, como es que alguien que da un servicio y tiene un trabajo, pues puede todavía tener un trato especial para los hermanos de la logia. Y bueno, es algo un poco absurdo, ¿no? Al menos que, ojalá que alguien lo pueda explicar porque es ese trato especial, ¿no? Y ya, por último, después del saludo, pues se levantan la camisa y traen la playera de los stonecutters o los, los, ¿qué le dicen? Bueno, los cortados, es algo así, y bueno, pues al fin de cuentas, pues es como la logia amazónica, ¿no? Están mostrando el logo allí y, bueno, así no se vea que tú también estabas en la logia, le dice el señor. Y acto seguido, pues, se lo compone con un ligero apretón de tuercas en la tubería y listo. Hasta saca el gato que estaba abajo y, pues, eso es, pues, eso es el chiste de la logia esta y, bueno, es cómo se representan, ¿no? Cómo nos, nos, nos representan o nos ilustran una realidad, ¿no? Incluso hasta dan quizás elementos clave del saludo o quizás el saludo realmente el que hacen los masones porque ya ven que los Simpsons siempre predicen y dicen cosas que terminan siendo ciertas. Aquí Homero después de un tráfico, bueno, hay un tráfico, una escena anterior, hay mucho tráfico entonces Homero se sale de la carretera y entra a un túnel secreto oprimiendo un botón con el logo de la logia que está en su auto y entonces ya va atravesando un, un, este, un lugar especial, un túnel especial con arte y, pues, un túnel muy bonito, o sea, nos dice que la logia es muy privilegiada y que da, este, pues, da, hace favores... Bueno, pues, que todos los de la logia tienen un trato privilegiado. Bueno, aquí sus compañeros del trabajo le dan una especie de calcamonía especial a Homero para que no lo multen y otras cosas, bueno, y otros privilegios de la logia. Además del sillón que estaba muy cómodo de Homero. Y hasta le dicen, ya no te molestes en llamar al 911. Este es el verdadero número, 912. Bueno, referente a lo del número anterior, a que, pues, toda la gente llama al 911 y, pues, resulta que es otro número, el verdadero número de las emergencias y dúdenlo, eh, a lo mejor así es en la realidad, a lo mejor hay otro número especial de emergencias o tienen totalmente... Bueno, eso, eso, más que nada parece un chiste, ¿no? Pero, bueno, aquí le dice Lisa a su padre. Ella, dudo, sigo sin duda, sigo dudando de que nuestros seres fundadores eran magios, o sea, los miembros de la logia ahora de Homero. Entonces, aquí hay un libro que trae Homero que dice historia del mundo secreta o historia secreta del mundo. Entonces, eso es lo que le está platicando Homero a Lisa. Las teorías secretas del mundo, si ven, tiene el logo de los magios ahí, detrás de la mano y en el lomo del libro. Está muy interesante esto. Sigamos viendo. Bien, aquí, después de que Homero le habla a Lisa de la verdadera historia, le dice que cuando cumpla 18, le va a decir un dato ahí que le dijo que le iba a decir. Y, bueno, pero acuérdense que todo lo Simpson, aunque parezca irrelevante, más bien es algo de alguna manera irrelevante. Algunas cosas menos, algunas otras cosas más traen secretos. Y entonces, Homero, aquí le está contando a March que se siente por fin parte de algo y que le dan un número y se siente especial. Bueno, spoiler, lo están utilizando. Como en toda secta o logia, él está siendo utilizado. Y lo veremos más adelante en una segunda parte de este tema, porque está muy interesante. Hay que reseñar bien este episodio y ya veremos cuál es la moraleja, más bien cuál es el secreto de este episodio de los Simpson, ¿verdad? Si les está gustando, amigos, esta manera de revisar los episodios, gracias por su like, por suscribirse, suscríbanse, y por comentar, sería excelente. Hasta la próxima, amigos. Que tengan una excelente noche. Gracias.